El robo con violencia que se registró ayer por la tarde en contra de una institución financiera y un cuentaviente en el que hasta el momento el reporte del monto sustraído asciende a más de 200 mil pesos. Los hechos obligaron a la Policía Municipal a implementar un operativo de búsqueda y localización de los presuntos que huyeron a bordo de un taxi. Una de las características de los implicados es que vestía una playera color naranja, situación que bastó para que en la calle Tical de la Supermanzana 41, los elementos al ubicar a un joven con similitud en la vestimenta, originó fuera detenido por policías municipales. Sin orden de aprehensión, ingresaron al inmueble donde el joven ayuda a su padre a vender comida rápida. El señor Eduardo Navarro comentó sobre los hechos. Llegó la policía con lujo de prepotencia, bastantes patrullas, señalando a uno de mis hijos que según esto habían asaltado no sé dónde, un local de comida o un oxo, no sé qué. Y llegaron y se metieron a mi local sin permiso ni nada, con prepotencia, y nomás los agarraron sin nada de orden ni nada. Entonces, pues está muy mal esta policía, la verdad, en serio. Cada vez estamos peor aquí en Cancún. El intento de detención se dio ya que una persona señaló al joven como presunto. Sin embargo, tras unos minutos, se retractó del dicho tanto la policía y la persona que supuestamente acusaba al hijo del señor Navarro. Sobre si denunciará los hechos, el propietario del negocio dijo encontrarse decepcionado de las autoridades, pues aunque lo hiciera, no tiene confianza en que sean sancionados. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.